INA, FAM, Tinken y más en la Rique. ¡Seguí a Liverpool y está ahí, está seguido en el centro de González! ¡Pereira, Pereira, Pereira! ¡Gol, gol, 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 Pérez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Casi hace ahí, Gonzalo! ¡Apaneció Pérez, el zaguero central en la puerta del área! ¡Pelota que recuperó Liverpool en zona ofensiva! ¡Sorprendió a todos González que abrió para Pereira! ¡Y nadie lo tenía Gonzalo Pérez! ¡Que recuperó y se mandó, se mandó, se mandó y cabeció a portería para poner el 1 a 0! ¡En Belvedere a los 36 minutos del primer tiempo gana el Negri Azul! ¡Liverpool 1, Plaza Colonia 0, Pérez el gol! Y le pone justicia al trámite del partido y conjunto de Liverpool. Con la lanza al hombro salió Pérez desde el fondo, la apertura a punta derecha para Federico Pereira. Un centro preciso, medido a la cabeza del número 4 que la puso ahí. Al primer palo izquierdo de Guirín que se estiró y no llegó. Pega primero el negro de la cuchilla que le está ganando 1 a 0 a Plaza Colonia. ¡Golazo de Cololó! ¡Toda!